El llamado Plan B del presidente de México para reformar el sistema electoral del país encontró un nuevo desafío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que uno de sus ministros, Javier Lainez Potisek, admitió la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral. El gobierno federal respondió que también impugnará la decisión del ministro al que acusó de desconocer las reglas de los procedimientos para controversias constitucionales. Ya llegó Javier Martín Reyes, el es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y gracias, Javier, por estar con nosotros. Pues me remito al tuit que manda el gobierno de México. Para conceder suspensión, el ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución. Así y ni más ni menos. ¿Así fue? ¿Qué tal, Gabriela? Pues no, a ver, yo te diría, creo que ese tuit está plagado, digo, no solo el tuit, sino el comunicado que lo acompañó. Creo que son afirmaciones que no tienen sustento. Si uno revisa los precedentes de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dará cuenta que sí se han otorgado, tanto en controversias constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad, se han otorgado suspensiones. Esto es algo que no debería de sorprender absolutamente a nadie. Y también te diría, Gabriela, en México las controversias electorales se pueden presentar por diversas vías y una de ellas, según ha reconocido la jurisprudencia de la Corte, por lo menos desde el año 2006, son precisamente este tipo de impugnaciones que presentó la autoridad electoral en México, el Instituto Nacional Electoral. Creo que se trata de una resolución del ministro Lainez que es sólida en lo técnico, pero que ciertamente no le gusta a un presidente que ha impulsado una reforma electoral que está plagada de inconstitucionalidades, Gabriela. Entonces, ¿este que es un comunicado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es un comunicado político? Absolutamente, y no solo es un comunicado político, Gabriela, yo te diría, es un comunicado de una enorme irresponsabilidad. No es la primera vez que la Consejería Jurídica del presidente de la República sale a golpear a quienes integran la judicatura en México. Hace unas cuantas semanas, también cuando el Tribunal Electoral revocó una inconstitucional destitución que se había hecho precisamente en este paquete de reformas electorales, la Consejería Jurídica salió a descalificar a quienes integran la Sala Superior. Se habló incluso, me parece, de manera muy irresponsable del offer, como si esto fuera una estrategia que busca desestabilizar al gobierno. Cuando lo cierto es que, Gabriela, creo que en muchos casos lo único que ha hecho tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte de Justicia en México es hacer valer esas reglas y principios que están en la Constitución mexicana. Reglas y principios, Gabriela, además hay que decirlo, en buena medida responden a demandas históricas de López Obrador cuando era candidato y cuando era líder de la oposición. Y ahora lo paradójico es que cuando llega al poder pretende desconocer esas reglas por las que durante tantos años peleó cuando era un opositor. Pues ese es un cambio de posición que preocupa, que abona a la polarización que existe en México y que desgraciadamente tiene el efecto de continuar con esos ataques a una judicatura de nueva cuenta que durante todo el sexenio ha estado un poco bajo asedio. Y lo grave también, Javier, es abona a la confusión o a la desinformación, porque incluso dentro de la descripción que se hace en este comunicado, dice no es común que en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades se anuncia esta determinación tan relevante. ¿El cómo se anuncia también te parece normal o a razón? A ver, yo te diría lo que pasa es que quizá el presidente de la República, que solo suele trabajar durante las mañanas, le sorprenda que hay otros órganos del Estado que trabajan todos los días, trabajan a todas horas. Incluso yo te diría, Gabriela, en México tenemos una regla que aplica en cierto tipo de litigios electorales, donde se dice que todos los días y todas las horas son hábiles. ¿Por qué? Porque se trata de impugnaciones que pueden estar relacionadas con los procesos electorales. A mí me parece que es muy sano que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informe de manera rápida, pronta y expedita sobre las determinaciones que toma. No sé en qué momento la habrán notificado formalmente, digamos, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, pero hay que decirlo. Este es un litigio que entabló el Instituto Nacional Electoral en contra de esa reforma electoral. La resolución es absolutamente pública. Cualquier persona que se meta a la página de Internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la puede consultar. Entonces creo que aquí se está tratando de hacer una tormenta genuinamente por una cosa que es absolutamente intercedente. Lo importante son los argumentos que puso sobre la mesa el ministro para conceder esta suspensión. ¿Qué sigue, Javier? ¿Tiempos, decisiones? Mira, yo te diría, creo que acá va a haber dos decisiones muy importantes. La primera es una relacionada con la impugnación de esta determinación. Ya la Consejería Jurídica del presidente López Obrador dijo que va a presentar un recurso de reclamación. Este es un recurso que en principio tiene que resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia durante las siguientes semanas y habrá que estar muy al pendiente sobre si se mantiene la suspensión o si no se mantiene. Y lo que es todavía más importante, Gabriela, es ya la resolución del fondo de este asunto. Esta nada más es una medida cautelar que, déjame ponerlo así, le pone pausa a la aplicación de la reforma electoral. Pero por supuesto que la decisión más importante es la determinación que tendrá que tomar el Pleno de la Corte Mexicana, que tiene 11 integrantes, sobre si son constitucionales o no son constitucionales estos cambios. Creo que es difícil hacer un pronóstico de cuánto tiempo se tardará la Corte. Si uno ve, digamos, los históricos, nos daremos cuenta que en promedio la Corte se puede tardar más de 300 días en promedio para resolver este tipo de controversias. Pero ciertamente, como es una controversia que está relacionada con el proceso electoral en México que debería de iniciar en el mes de septiembre del próximo año, creo que es altamente probable que la Corte precisamente resuelva antes de que inicie el proceso electoral, porque en México en 2024 vamos a vivir la elección más grande en la historia de la democracia mexicana. No solo se elegirá al presidente de la República, al Congreso Federal, al Senado de la República, sino que también habrá una enorme cantidad de cargos a nivel estatal y local que se tendrán que elegir en las urnas. Entonces, vaya que es muy importante, Gabriela, pues que la Corte tome una determinación que permita que en México se organicen correctamente estas muy importantes elecciones que tendremos en 2024. Y muy oportuna, que sea de manera oportuna, porque al final del día no abona en absoluto y sí a la confusión y quizá la desinformación, si me permites. Javier Martín Reyes, desde la Ciudad de México, gracias nuevamente por pasar a este espacio. No, hombre, al contrario, Gabriela, ya sabes que siempre es un gustazo. Te mando un abrazo muy fuerte.